Con Café Águila Roja, calidad certificada, de Taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? Sí, así de simple y de sencillo, ¿no? Deportivo, Cali, de mal en peor. Porque en esta oportunidad cayó en Bogotá, en techo, un gol por cero frente al equipo de Fortaleza. En lo que se denomina como octavos de final de la llamada Copa Bet Play o Copa Colombia, como llaman otros. Pues bien, increíblemente perdió Deportivo Cali frente a la reserva de Fortaleza, hay que decirlo. Un buen equipo Fortaleza, sin lugar a dudas, de la parte alta de la tabla, con un gran trabajo del técnico Oliveros. Un equipo muy aplicadito, de buen pie, pero en esta oportunidad, ¿quién sería? Pájaro de pronto, el único jugador que estuvo de la titular. Los demás, todos suplentes. Y un muchachero, la cosa más impresionante. Deportivo Cali fue con su equipo titular, sí, con algunas variantes que implementó el técnico Torres, en ese afán, en ese deseo que tiene de encontrar el equipo. Como él bien lo dijo en días pasados, no ha encontrado el equipo después de media liga y de todos los partidos amistosos. Pues bien, en esta oportunidad implementó una zona defensiva de cinco hombres, tres centrales y dos laterales. Que no es pecado en el fútbol actual, ojo, que eso juegan muchos equipos europeos y muchos equipos importantes establecen su línea de cinco. Pues bien, en esta oportunidad, Deportivo Cali presentó a Biafara, a Rea, a Montaño, a Caldera y desde luego a Gómez sobre el otro costado. Pero pues Deportivo Cali montó un bloque bajo, pretendiendo garantizar la seguridad defensiva. Un equipo recogidito, con acciones de velocidad, de contragolpes, rápidas transiciones, buscando en Cantillo, que fue el jugador más importante de esa primera mitad, el juvenil de la cantera del Deportivo Cali. Inclusive, pues fue quien propició la acción más importante ofensiva del equipo, con un muy buen remate, por aquí lo tengo apuntadito claro, que obligó a una tremenda tajada de parte del arquero García de Fortaleza. Eso fue lo más importante que hizo ofensivamente el Deportivo Cali. Que, entre otras cosas, al minuto 16 perdió a Reina por lesión, se tiene que ir de la cancha, ingresó Jarlán Barrera. Y del Cali, ¿qué hubo así? A ver, yo miro la bitácora, a ver qué me encuentro por aquí. De acciones importantes. Ah, un tiro libre. Un tiro libre, también me encuentro por aquí, de Barrera, del equipo de Fortaleza. Tiro libre que le pegó arriba en el vértice de la portería al arquero Gurusiaga, que regresó en esta oportunidad. Seguramente le cobraban los cuatro goles al muchacho Rodríguez. Y quizás esa pelota va un poquito más abajo, va al fondo de la red, porque el hombre saltó a destiempo. Y cuando está saltando, la pelota ya está de regreso del palo. Pero bueno, los palos juegan con el arquero. Y así se va la primera parte, cero por cero. Para el periodo complementario, el partido nos mostró cosas muy relevantes. Deportivo Cali, repito, tratando de asegurarse en el fondo, luego de la pela que recibió Manizales. Y algunos cambios en el equipo, ¿no? Se fue disgustado Jarlán Barrera, que lo sacaron para el ingreso de Montero. Debutó, entre otras cosas, el paraguayo, el señor Cristian Colmán. Por ahí tuvo una acción con el arquero del equipo de Fortaleza, que mucha gente solicitó como pena máxima, a lo mejor. Pero como no hay bar, entonces lo que vio el árbitro sancionó. Y lo que sancionó fue, jueguen muchachos. Y luego viene, pues, una acción de pelota quieta, desastrosa para el Deportivo Cali, al minuto 83. Cuando se pensaba que por lo menos el empate se traía el equipo verde y blanco. No, y tal, ahí apareció un muchacho Ramírez de 18 años de cabeza, y la mandó al fondo de la red. Y colorín colorado, cuento acabado. Otra derrota que suma el Deportivo Cali, y en esta oportunidad hay que decirlo. Con el 90% de los titulares, ¿no? Y ese equipo con el 95, 97, no sé qué porcentaje de suplentes. El técnico, Olivero, hizo algunos cambios. Ingresó jugadores del primer equipo ya, en los minutos finales, como Rodríguez y Navarro. Pero esa es la historia de esta nueva derrota del Deportivo Cali. Que no sé cómo le caiga al Comité Ejecutivo, a su presidente Humberto Arias Jr., pero la verdad que cada día la cosa es mucho más difícil de soportar para el técnico Hernán Torres. Por lo menos, así lo he hecho. De taquito, con marino, con marino, de taquito.